Esto se llama, que me digan, loco y ser Todos me preguntan por qué te amo tanto Por qué siempre hablo de todo tu entanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, amor Amor, amor No importa qué me digan, loco que me digan Cosas para amorezar No hace falta que yo me defienda No hace falta que yo me defienda No importa qué me digan, loco que me digan No, no deja de soñar No hace falta que no me comprena Que esto no es un sueño No, no deja de olvidar Sé muy bien mi vida Que esto es eterno Que aunque yo me muera En el mismo cielo Estaré pensando Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 No me importa que me digan Loco que me digan Cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos mira He aprendido a amar No me importa que me digan Loco que me digan No, no deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Amor 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 Amor